¿Puede un lago desaparecer de la noche a la mañana? ¿Cómo es posible que desaparezca un lago del tamaño de Lituania? Y lo que es peor aún, ¿por qué están desapareciendo los grandes lagos alrededor del mundo? En este video te mostraré 6 lagos que desaparecieron de la faz de la tierra y nadie sabe a dónde se fueron. Pero antes, déjame recordarte que puedes suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más videos como este. El lago de Riesco en Chile. Este lago de 14 kilómetros cuadrados ubicado en la Patagonia chilena desapareció misteriosamente en el mes de mayo del año 2016 y nadie sabe a dónde se fue. ¿Cómo es esto posible? El lago está o estaba situado a 27 kilómetros de Aysén, una pequeña localidad escasamente poblada situada al sur de Chile. Algunos estudiosos señalan a la falla Likiñe como la responsable de la desaparición, pues esta corre de norte a sur sobre una de las orillas del lago y es también la responsable de sismos y erupciones volcánicas en la región. La otra posibilidad es que el régimen normal de lluvias se haya visto afectado por el fenómeno del niño. En el primer caso, si el importante volumen de agua del lago se hubiera escurrido al interior de la tierra por la apertura de una falla, ya habría manifestaciones importantes de esa alteración. Lago Usacheva en Rusia. Algo simplemente increíble ocurrió en el año 2018 en el archipiélago de Novaya en el océano Ártico al norte de Rusia, donde en cuestión de horas el lago Usacheva desapareció sin dejar rastro. Según informaron investigadores, en el lugar donde se encontraba el lago de 3 kilómetros de diámetro y 20 metros de profundidad, ahora solo queda un vasto terreno fangoso lleno de arcilla. Los investigadores indicaron que se encuentran preocupados, pues no se está hablando de un pequeño lago cerca de la orilla del mar, que por ejemplo pudo ser drenado, sino que se trata de un lago grande y profundo que se encuentra alejado del mar. El Departamento de Gestión de la Naturaleza y la Protección del Medio Ambiente informó que el depósito de agua quedó vacío y erosionado por las corrientes de aguas subterráneas. Los investigadores también informaron que una posible causa pudo ser el hundimiento del sedimento debido al movimiento de las placas tectónicas. Lo cierto es que nadie sabe a dónde fue tanta agua en un tiempo tan rápido. El lago Poyang en China. El mayor lago de agua dulce de China que se extendía a 3,585 kilómetros cuadrados ha desaparecido. En el lugar se puede observar que el agua se ha secado completamente, convirtiéndose ahora en una gran pradera verde. La sequía ha dado como resultado que gran parte del agua del lago desaparezca. Ahora se puede caminar por donde antes el lago tenía una profundidad de entre 8 y 25 metros. El lago ha reducido y crecido su tamaño durante años, dependiendo de la estación, pero su estado actual no tiene precedentes. El problema comenzó recientemente después de que en la zona norte de una provincia cercana se sufriera de una escasez de lluvias. Todo esto a partir de septiembre del año 2018. Fotos tomadas el 2 de noviembre del mismo año en la vecina ciudad de Lushan, revelan que gran parte de las aguas del lago han retrocedido y han sido sustituidas por un prado verde. Los habitantes indican que el gran lago de Poyang fue una vez un próspero lago para la industria pesquera y también proporcionó agua para el riego de campos de arroz y cereales cercanos, así como el suministro de agua potable para las comunidades de la zona. Laguna de Chacambán, en México. Esta pequeña laguna de unos 200 metros cuadrados desapareció unas 12 horas. Autoridades mexicanas informaron a los medios de comunicación que la desaparición de la laguna podría haber sido ocasionada por seis socavones, causados por un reacomodo de las placas tectónicas que atraviesan el lugar. Los agujeros se formaron de forma natural y el más grande de ellos mide unos 10 metros de diámetro. Como era de esperar, la sequía de la laguna provocó la muerte de varios peces, tortugas y cocodrilos que habitan la zona, mientras que las aves huyeron del lugar. Los vecinos se encuentran preocupados, pues aseguran que la laguna era un atractivo turístico muy visitado y a menudo era utilizada para realizar canotaje y otras actividades acuáticas. El lago Salado Popó, en Bolivia. El segundo lago más grande de Bolivia se ha convertido en un desierto. Los fenómenos naturales y el cambio climático hicieron que se evaporara por completo. La desaparición de este espacio deja a los pescadores locales sin fuentes de alimentación, abandonando muchos de ellos sus recursos económicos, además de afectar gravemente al ecosistema. No es la primera vez que el lago Popó se seca, la última ocurrió en el año de 1994, pero todo parece indicar que será muy difícil volver a ver este lago lleno de agua. El pasado 16 de diciembre del 2015 se dio por desaparecido el lago Popó, teniendo como resultado la desaparición de unas 200 especies de animales entre aves, mamíferos, peces y reptiles debido a la sequía. No todos los lagos desaparecen de la noche a la mañana, pero el tiempo es relativo y algunas décadas parecen ser un abrir y cerrar de ojos cuando se trata de grandes volúmenes de agua. Tal es el caso del gran lago de Aral. Este lago contaba con un área aproximada de 68 mil kilómetros cuadrados. Eso es casi el tamaño de Lituania. El mar de Aral era considerado hasta no hace mucho tiempo como el cuarto lago más grande del mundo y este se encuentra ubicado en Asia Central, entre las fronteras de Kazajstán y Uzbekistán. Sin embargo, todo lo que queda hoy en día es un desierto tóxico. La gran tragedia ecológica comenzó en la década de los 60, cuando el agua de los grandes ríos que lo alimentaban fue desviada con el objetivo de brindar riego a millones de hectáreas de hortalizas y algodón, agua que nunca volvería al gran lago, ocasionando un terrible daño al ecosistema. Hoy en día, las vastas aguas se han convertido en tierras áridas y apenas queda un 10% de lo que un día fuera el cuarto lago más grande del mundo. Para documentar crudamente esta irreversible realidad, fueron dadas a conocer dos imágenes, una correspondiente al 19 de agosto del año 2014 y otra al 25 de septiembre del año 2000. Increíble. Y bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este video. Les recuerdo que pueden dejarme sus comentarios y sus likes acá abajo, ya que de esta manera me motivo para seguir haciendo más videos interesantes. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.